Esto es Lissandro Pipi Bienvenidos A un nuevo video Te colmo con la garganta Este video Se trata sobre Dino Bash Son dinos al que le tienen que tirar Bash Bash son pelotas Son dinos al que le tienen que tirar pelotas Pero la pelota tiene poder Ponele una pelota de volcán que creo que flota No se Vi unos videos pero no me acuerdo de nada fue hace mucho Ahí está Rambo se divierte a lo bestia Bueno No puedo leer Pero hace mucho tiempo Hace mucho mucho tiempo Por fin le hemos encontrado El elegido Fiesta Trogloditas Trogloditas Oh oh Tenemos que hacer algo Protege huevos Trogloditas malos Toma Trogloditas Toma Genial Le has dado No Toma Tomate Va a empezar a golpear huevos Si malo No me permite que destruya huevos Si quiero ser Toma A rápido Toma Moneda 200 Experiencia 140 No quiero caer Sobita Experiencia en mi cuerpo Cuerpo Rapidito Claramente rápido Por eso se llama rapidito Busca el punto Adecuado No se que Pero no importa Me gusta Esto va a matar el coso Ay me gusta el velociraptor Muy lleno Quiero uno Vamosoro ¿Quien está? ¿Quien está? ¿Quien no está? ¿Puede plata? ¿Es lo que es la de llena? Si Entonces lo que es No yo tengo más en bolsas con los meses en mi casa en esta noche acá no tengo bomba si no pagaron todo así ¡toma mamá! no, me está gustando bomba volcán ves esto lo que decía, bomba volcán esta explosiva sorpresa, toma a ver si explota, sabía ¡muy bien! eeeh una imagen de un caca ¡no! ¡no! bueno chicos va ahí vino eeeh vamos a hacer como 50 episodios de esto también si le gusta si no vamos a poner este juego a ver po ma moto la puma muy bien colega lo dejo en tus manos ahí está gracias ¡ah! el chamo loco el chamo loco 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 Gracias. ¡Gané! ¡Tukuma y Raptor! ¡No! Está re buen el juego. ¡Oh! También me concentro mucho. No hablo de nada. Un Triceratops peleando. ¡Oh! Cuando... Cuando tenga Triceratops. Un Triceratops peleando. Un Triceratops peleando. Como si mukemos en busca poro que no está enذ Abril de Baga? Gracias. No, lo que si no hablo. Usted es... Loquito con hueso. Está re bueno. O sea, ya sé que es el equipo enemigo, pero... Oh. ¡Oh! 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 Está re bueno usar el equipo enemigo porque es muy fuerte. Es demasiado fuerte. ¡No! Eso no le hace ganas. A ver si es que sí, así. ¡Ah, para! ¡No! ¡No! ¡No, no! No, no. Está bien todo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Uy, vienen eso, vienen los verdes, vienen los chupadores, no sé, los absorvedores, son medio raros, raros, raros. Por lo menos en esta partida, hable, escupito, es que, es un escupo pero niñito, escupito, en vez de grandes, escupote, sí, sería grande, es un niño la que está terrible, no le quiere regalar juguetes. Bueno, siguiente partida, eh, ya podemos poner a escupito, voy a poner un escupito. Eh, eh, como sobreviviste, toma, ahí te va un escupito, toma, te va a matar. ¡No, no, está re bueno el escupito! Está re bueno. Delijo, dispara, toma. No. Gracias. 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 No, para ese tienda. Puse tienda para jugar. No. Ah, porque tengo que comprar. Si, lo compro. Comprar uno. Projectiles. No se mueven en el celular. Bueno, Dino, opa. No, el tigre se necesita gemas, ¿por qué? Bueno, todo, se necesitan gemas, entonces, mambo todo, no, es que son un montón, ¿por que hay un tigre, ah, no, es el tigre 2, ah, es que mira, es distinto, como es de distinto color, creo, ooooh, escupido señor, no, se debe escupir, bueno, vamos por este, un tigre se trata que quiere matar a una persona porque tiene cuernos re largo, y ya empieza la partida, el cupito, y bombardeo, y velociraptor, y bomba, también, mira cómo busca, ¿no? Ahí está, es un escupito más, Ah, no, porque no toca el escupito Tomen, todos tomen Está, gracias por tu corazón Bien, ganamos, bien, ganamos Roca helada Uh, voy a congelar todo con esto Eh, día 1, día 2, día 3, día 4, uh, día 7, está fluffy día 4, día 5, día 6, un meteorito, día 6, que, no, que, que, recompensa diaria, ah, oh, tigreatops, tigreatops, este nivel dice que gana tigreatops ¿Este tío lo tiro y lo congelo o no? Ah, este sí. Toma. Vuelo otro. No es creo que tengo que ir. Sí. Ten cuidado acá que se mueve. No voy. Esperate. No voy. Ay, no. Ya sé, no estoy perdiendo. Tío, no porque me di cuenta que no estoy hablando. El huesudo. Ese es nuevo. Ese es. Nuevo. Toma. Y toma. Ah, acá sí. Ya no sirve esa. Bueno. Viene uno de antes. No. No es tan poderoso como el otro por lo menos. Oh, vamos. Oh, corazoncito. No lo voy a perder. ¿Ganamos? No. Ahora hay que bombar de todo la puerta. Vamos. Oh. Diciratops. No. Es gigante. Estaré bueno. No. Quiero poner uno. Pero yo. No que venga así. De nada. No. Estaré bueno. Ganamos todo con el triceratops. No. El tricer. No. Listo para ganar. De ahora para adelante. Todas. 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 Solo el último nivel. Que solamente. No sé. Ah. Este. Era como un tanque. Pero de hace mucho tiempo. Que era. Todo cosa de madera. Con una catapulta. No sé. Un tanque. 14. No. Quiero ver esto. Alo. Si va lento. Si. Reposado. Toma, dos triciratos Chicos Ha puesto Todas mis plantas que ganamos Nos vamos a ganar Reganamos Reganamos, la reganamos La reganamos, la reganamos La reganamos La reganamos, la reganamos No, se cae en la puerta Y la bomba también Pum, en la puerta se cae la bomba Tun, tun Oh, noticerato, bombardeo No Está Bueno No, está rebueno el juego También mate como a Como a 13 mate con esa bomba ¿Qué es esto? No sé Es algo no sé qué No sé si son 13 No pone medio complicado Uh, pará Pará, no Tomen No De cuatro golpes Mató el esticerato Los tres, no Trampa venenosa Oh Voy a ir a comprar Aunque me acabé de dar cuenta Que no puse la tienda 20 minutos Chicos, espero que lo hayan pasado Re genial Dejen like Suscríbanse Comenten Acten la campanita Y chau 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 Chau